Chaqueta y bombacha blanca Y de entrando a conversar su palabra es sentenciosa Pero sus ojos retosan si se habla de jinetear Conoce a la perfección los potros que él ha montado Y no hay nombre reservado que no esté en su colección Habla con admiración de aquel que no pudo andar Y recordando el lugar donde le tocó caer Dice que quiere volver si se lo vuelve a dar Con el cuero buen cimera no le teme a ningún chuso Si el sorteo lo dispuso su turno no más espera Senorqueta de primera y sin hacerse esperar Ya comienza a reborear Pero si el flete es atroz Él prefiere echar el dos antes que entrar a charquear Siempre será orgullo de él Ir pegado como un abrojo Rayar hasta cerca el ojo Y menear lonjas sin hiel No pedir ni dar cuartel Al vagual más soberano Después como buen paisano Juntar aplauso y bocina En ancas del que apadrina Con el sombrero en la mano Así es nomás el quinete Un lujo pa' esta nación Honra de la tradición Sobre el lomo de los fletes El que a los potros somete En el lance más violento El que va adornando el viento